¡Suscríbete al canal! ...con residuos peligrosos, con colchones, con cosas viejas que ya no usa, que quiere salir de ellas, que son grandes y no sabía dónde ponelas. Pues bien, yo creo que eso nos pasa a muchos habitantes de Medellín y de cualquier ciudad. Que no sabemos qué hacer con ciertas cosas que no se pueden poner donde habitualmente se pone la basura, pero que tampoco sabemos como a ciencia cierta para dónde llevarlas. Pues bien, vamos a contarles hoy con qué va a contar Medellín, con qué empieza a contar esta ciudad para evitar todo este tipo de cosas. Pienso, por ejemplo, en los que tiran colchones viejos, almohadas, hasta escaparates a las quebradas, por Dios. Toda la vida insistiendo en eso. Y sin embargo, todavía hay inundaciones, desbordamientos causados por ese problema. Pues bien, vamos a tener la posibilidad de salir de esas cosas más fácilmente. Gracias a un gran servicio del que les vamos a hablar en esto que se llama Pariweleando con Voz. De nuevo, sean todos ustedes bienvenidos. Y de nuevo, saludo yo a mi compañera Natalia María Roldán Villegas. Luis Alirio, muchísimas gracias. Bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por los mensajes. Les quiero contar que, bueno, aquí estoy de vuelta. Muy feliz de estar otra vez con ustedes, Pariweleando con Voz. Este es su programa de Telemedellín, su consultorio, donde todos los días hablamos de un tema especializado. ¿Dónde estamos? Nos dicen, ay, Pariweleando, ¿desde dónde es? ¿En Medellín? ¿Pero en qué parte? Pues en el canal Parque Telemedellín. Este es la Carrera 43F 1860, Barrio Manila, Barrio Villacarlota, aquí muy cerquita de Manila, perdón. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Si ustedes vienen acá, aquí hay un parque que es gratuito. Pueden también parquear sus carros si vienen con sus bebés. A cada momentico veo mamás en el parque jugando con sus niños. También pueden venir por la estación Poblado. Además, aquí tenemos el Tour Telemedellín. Para este tour deben reservar al teléfono 448 95 90. Es una hora de tour y pueden ver cómo se hace la televisión. Y ¿sabe por qué me gusta, cambiando de tema, ¿sabe por qué me gusta este programa, Luis Alirio? Porque es que todos tenemos cosas en la casa que necesitamos votar. Entonces, la invitación es hoy a limpiar la casa, a más de casa, a buscar muy bien qué es lo que necesitamos organizar, pero sobre todo qué es lo que hay que reciclar. ¿Y dónde vamos a reciclar? No lo vamos a tirar en cualquier parte, sino que ya vamos a ver cómo la ciudad se está estructurando. Les cuento que desde el 19 de febrero, por ejemplo, ya llevamos 7 mil llantas en 15 días aproximadamente que se han entregado a estos puestos. Entonces, vamos a hablar de varias, de los aliados que están trabajando en esta red. Vamos a hablar también de la ruta, cómo se está reciclando. De todos estos temas que a ustedes les interesa muchísimo y que nos encanta tratar con ustedes. Pero no vamos a empezar el programa sin hablar de las luis efemérides. Vaya nombre. Mire, bueno, hoy es 8 de mayo de 2018. Es el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se conmemora el 8 de mayo, pues como homenaje al nacimiento, el 8 de mayo de 1828. ¿1828? De Henry Dunant. Yo he oído decir también Dunant. Un suizo, hombre de negocios, creador. Aquí enfrente, en cuya cabeza estuvo por primera vez la idea de crear la Cruz Roja. Mire, en 1863, el 8 de mayo, la Confederación Granadina, así se llamaba Colombia, toma el nombre de Estados Unidos de Colombia. Un nombre que solo dura tres años y que fue adoptado en esa fecha, 8 de mayo de 1963, con la Constitución de Río Negro, que oficializó ese nombre en esa fecha. En 1914, el 8 de mayo, en Estados Unidos, se crea una productora cinematográfica todavía vigente, muy famosa, la Paramount Pictures. En 1967, el gobierno de Estados Unidos, el 8 de mayo de ese año, el gobierno de Estados Unidos le quita el título mundial de campeón mundial a Mohamed Ali, porque se negó a participar en la invasión a Vietnam. En 1980, el 8 de mayo, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente erradicado del planeta el virus de la viruela. El 8 de mayo de 1894, nació Miguel Matamoros, músico y compositor cubano, creador del trío Matamoros en 1925. En 1906, el 8 de mayo, nació Roberto Rossellini, reconocidísimo cineasta italiano. En 1880, el 8 de mayo, murió Gustave Flaubert, novelista francés, autor de Madame Bovary, una novela muy popular. ¿Y qué más le iba a contar yo? Que en 1996, el 8 de mayo, falleció Luis Miguel Dominguín, torero español, padre del conocido cantante Miguel Bosé. Ahí tienen, señores, Natalia. Muchísimas gracias, Luis Alirio. Bueno, para empezar a hablar entonces de este tema, tenemos hoy a Jorge Lenin Urrego, gerente de En Varias Grupo EPM. Jorge, muy buenas tardes, paribeleando con vos. Natalia, Luis, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy especial este espacio que ofrecemos hoy a la ciudad para hablar de algo tan... Venga, antes de iniciar, como curiosidad, el nombre En Varias Grupo EPM lleva ya cuánto tiempo? Antes se llamaba Empresas Varias de Medellín, ¿cierto? Sí, En Varias, es una marca que viene realmente ya tomada desde hace cinco años. Hace cinco años, ¿cierto? Sí. Pero digamos que la razón social completa es Empresas Varias de Medellín. Sigue siendo la misma. Sí, señor. Claro. Antes, mucho antes, a usted que le gusta la historia, antes eran Empresas Varias Municipales. Ah, sí, sí, sí. Que albergaba pues hasta el aeropuerto, lo manejaban en Varias. Ahora es una filial de EPM. Ahora es una filial de EPM, EPM le adquirió la compañía al municipio de Medellín. Muy bien. Pero específicamente entonces ustedes qué hacen, porque también como grupo se han innovado, han crecido, han transformado como su misión y cuéntenos entonces qué es lo que están haciendo ahora, porque además mucha gente no conoce el grupo, entonces hablemos. Porque no se trata solo de recoger las basuras. Sí, es muy importante eso. En Varias, como la empresa, digamos, tradicional del aseo en Medellín, tiene que evolucionar a la par con los comportamientos, las tecnologías y los problemas de la actualidad. ¿Eso qué implica? Que ya no es simplemente barrer las calles, recoger la basura de las residencias y llevarlas a lo que llamábamos antes un botadero. No, ya en el mundo ha producido una cantidad de residuos muy complejos, muy tóxicos, muy dañinos. Eso implica entonces modificar toda la logística de la empresa para que esté acondicionada a esa nueva exigencia. ¿Cuáles son esos desechos muy tóxicos y muy dañinos? Entonces, adicional a los residuos que llamamos ordinarios, la basura que normalmente conocen todos los ciudadanos, tenemos unos residuos muy tóxicos, como por ejemplo, pilares, pilas, baterías, luminarias, envases de insecticidas, los mismos electrodomésticos, los computadores, los teléfonos celulares, el aceite usado. El aceite usado es supremamente dañino para el medio ambiente si no se le da una buena disposición. Toda esa cantidad de residuos entonces le estamos ya en Medellín dando una debida gestión desde en varias. ¿Por qué el aceite es tan dañino? Solamente porque dañan las tuberías. Aquí ya habíamos hablado, por ejemplo, con usted, hablamos también hay veces con el grupo EPM, hablamos del alcantarillado. Entonces, ¿solamente por esto? ¿O cuáles son los otros efectos para el medio ambiente? Sí, a ver, el aceite usado que no se debe vertir a la red del alcantarillado, una persona de manera ingenua cree que ya cuando no puede utilizar el aceite lo puede vertir por su lavaplatos, por una poceta, por donde sea. Eso implica que un litro de aceite nos puede contaminar hasta entre 8 y 9 mil litros de agua. Y no solamente contaminarlo, sino después remediar eso para poder devolverle la condición al agua. Eso implica un costo demasiado alto. Entonces, estamos ayudando también en esa labor. Hoy tenemos dos temas particularmente interesantes, que son los puntos limpios y la ruta recicla en varias grupo EPM. Los puntos limpios están empezando a montarse y la idea es tenerlos en todos los barrios. Y la ruta recicla por ahora está funcionando en la comuna del poblado, en la comuna 14. A ver, hablemos de esto, doctor Jorge Lenín. ¿Qué son los puntos limpios? ¿Cuántos hay? ¿Cómo funcionan? Bueno. Ok, entonces, los puntos limpios son aquellos espacios que tiene destinado empresas varias de Medellín en varias para la ciudad, para darle gestión a residuos especiales y al mismo tiempo para capacitar a la gente en la debida gestión de los residuos. Entonces, hoy tenemos cuatro puntos. Uno de ellos, haciendo parte de ese polo en el centro, está ubicado en San Juan, entre Palacé y Bolívar, a una o dos cuadras, tanto de la estación San Antonio como de la estación Alpujarra. Ahí tenemos nosotros una base de operación de barrido y la optimizamos. Hicimos una inversión adicional y tenemos el primer punto limpio de Colombia, donde las personas pueden llevar allí llantas usadas, electrodomésticos, pilas, baterías, luminarias, aceite usado, toda esta gama de residuos peligrosos. Pero necesitamos crecer, darle a la ciudad una red para gestionar todos estos residuos. Entonces, hoy tenemos ya instalados unos puntos satélites en el Parque La Floresta, en el Parque Laureles y en Ciudad de El Río. Este mes terminamos de instalar tres más. Va uno para el Parque Belén, uno para el Parque de Boston y otro para el Parque del Poblado. Y al final del año vamos a instalar seis más. O sea, que vamos a terminar este año en Medellín con la primera red de puntos limpios para darle gestión a este tipo de residuos. ¿Cómo es el punto limpio? ¿Qué hay ahí? Entonces, en el punto limpio usted llega como ciudadano y encuentra ahí a un servidor del municipio de Medellín, en alianza también con Envarias, donde le informan cuál es la toxicidad de ese tipo de residuos. Le recibimos los residuos. Entonces, nosotros allí, en unos contenedores especiales, porque cada residuo debe tener un contenedor y un manejo especial, hay unos protocolos específicos. Entonces, allí entonces, nosotros empezamos a copiar estos residuos y en una red que tenemos con el grupo Retorna, que es el grupo de la ANDI para este tipo de gestión de residuos especiales, con ACI, con Ecogras, con Sistema Verde. Le estamos dando entonces toda una red de capacidad de gestores especializados. Es decir, estos no estamos acopiando para llevar al relleno, eso no lo podemos hacer más. Precisamente, estamos acopiándolo para que juntos, en una red de expertos y de empresas con tecnología dedicadas a la gestión de estos elementos tan tóxicos, podamos entonces hacer hacer ese aporte tan importante al medio ambiente. Para ilustrarnos un poquito de lo que está pasando en estos puntos satélites, hay, por ejemplo, una nota del 22 de febrero de nuestro compañero Joani Marulanda de Noticias Telemedellín. Ustedes la pueden ver en YouTube. Allá está él conversando con la persona encargada del punto de reciclaje. Habla también con una persona que llega, miran, son como unos cajones. En estos cajones usted va, mete el cartón, como lo acaba de explicar el gerente. Entonces, es muy fácil. Cuando usted vea este contenedor, no le dé susto, vaya, arríme, se pregunte, porque allá le van a contar todo y usted va entonces a entender que ya la basura no se le entrega o el reciclaje se le entrega a cualquier persona, sino que se lleva a un punto para que se recicle mejor. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que tengamos una Medellín más sostenible, un mejor medio ambiente. Eso es lo que estamos tratando de hacer todos. Tenemos entonces las rutas y la frecuencia de la ruta recicla, la vais diciendo durante el programa. Por ejemplo, el lunes de 6 de la mañana a 2 de la tarde, el Tesoro, la Florida, Alejandría, Los Naranjos, San Lucas, el Castillo, los Balsos número 1, Patio Bonito, el Diamante número 2, Alejandría, el Castillo, perdón, Castillo y los Balsos número 1. Este es los lunes de 6 a 2 de la tarde. Estamos parigüeleando con vos y estamos aprendiendo cómo reciclar, en dónde, por qué. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Esto es Parigüeleando con vos y esta tarde conversamos con el gerente de Embarias, Jorge Lenín Urrego, sobre los puntos limpios y la ruta recicla. La información que Natalia estaba dando antes de ir a los mensajes es precisamente de la ruta recicla que está funcionando ahora en la comuna 14, el poblado, y de la cual el doctor Lenín Urrego nos va a explicar qué es la ruta recicla. Muy bien. La ruta recicla es lo que se llama técnicamente una ruta selectiva de material aprovechable, de residuos aprovechables. Entonces, toda la vida en Medellín nos quejamos, yo para qué voy a reciclar, para qué voy a separar si todo se lo lleva al mismo carro para el relleno. Pues eso ya quedó en la historia. Eso es una disculpa para quien no quiere ser responsable ambientalmente. Usted hoy en Medellín se para y usted le entrega a un recuperador de oficio, a una organización de recuperadores y en el caso específico de toda la comuna 14 le puede entregar a la ruta recicla de Embarias, la única ruta de reciclaje selectivo de un operador de aseo que hay en Colombia. Todos los barrios de la comuna 14 son atendidos dos veces por semana para que las personas entreguen el material aprovechable a esta ruta y si es la zona comercial, desde Barrio Colombia hasta la parte de Manila, toda la zona gastronómica y de bares, de cafés que tiene el Lleras, toda esa zona incluso es atendida todos los días. Entonces, es una ruta que se integra también incluso con lo que venimos hablando de los puntos limpios, ¿cierto? Entonces, con los puntos limpios le damos tratamiento a los residuos peligrosos. Y aquí vamos a ofrecerle a las personas la posibilidad de entregar el residuo aprovechable, reciclable, que tampoco tiene por qué ir al relleno. Cosas pequeñas y grandes. Específicamente, ¿cuáles son? Para que nos quede muy claro a ver cómo los sacamos, tienen que ser en bolsas especiales, hay que lavarlos. La idea es entregar el material limpio, porque un papel engrasado, algo pues que no tiene una mínima presentación, no tiene ese nivel de aprovechamiento. Entonces, ¿qué nos deben entregar? Papeles, cartones, todo lo que se llama papel de archivo, de revistas, plástico, envases, latas, y la idea es que esté limpio, que por favor no esté sucio, vidrio también nos pueden entregar. ¿En una sola bolsa, perdón Luis? No, lo entregan en una sola bolsa. No hay que separarlo, creo que nos decía esto en el otro programa. Así es, no hay que separarlo, nos lo entregan en una sola bolsa y nosotros entonces lo recogemos en unos carros que son únicamente dedicados al material aprovechable. ¿Y a dónde va ese carro? Ese carro va a lo que se llama una estación de clasificación y aprovechamiento que tenemos acá en Itagüí con un socio aliado que es socia, que son especialistas en el aprovechamiento y el reciclaje. Y entonces estos materiales, como les digo, no van al relleno, no se imaginan la cantidad de ahorro en términos ambientales que eso representa para la ciudad y al mismo tiempo estos materiales se reincorporan a los ciclos productivos y es lo que realmente aportamos con esto al medio. Pero venga, recogen también cosas grandes como colchones, tauretes, escaparates, cosas que la gente ya no quiere tener. Eso lo recogemos pero no en la ruta recicla, la ruta recicla solo es para el material reciclable como tal. Los colchones, muebles, enseres, llaman a la línea amiga, deben varias al 444-5636 y nosotros recogemos todo ese tipo de materiales también para darle una debida disposición. Gerente, háblenos un poquito de la inversión porque ustedes han hecho una inversión bien grande, entonces expliquémosla y sobre todo ustedes hacen la inversión pero necesitamos una responsabilidad social de las personas, ¿por qué? Sí, a ver, es muy importante el tema de la responsabilidad ambiental. En los términos, en términos de gestión de residuos el único responsable no es el operador de aseo, nosotros estamos corrigiendo y dándole una debida gestión al residuo, pero sí es muy importante la responsabilidad del ciudadano. ¿Qué nos está pasando ahora en la ruta recicla en la comuna 14 del poblado? Que no estamos logrando llegar a las metas que hemos estado siempre esperando porque no está participando de manera muy activa la comunidad, no nos están entregando el material, tampoco se lo están entregando a organizaciones de recuperadores. Por favor, ese material deben entregárselo a organizaciones de recuperadores formalmente establecidas, como muchas que hay en la ciudad, que trabajan en alianza con nosotros. Enumeremos algunas. Está Recimed, está Reciclar, está Recuperar, son muchas de ellas las más principales, incluso con mucha historia. Recuperar, por ejemplo, fue una empresa que nació, es un hijo de Embaria, nació cuando se terminó el botadero de Moravia, recuerda Luis Alirio, el botadero de Moravia, es una historia muy bonita de esta empresa. Entonces, estas organizaciones de recuperadores le dan una debida gestión al residuo, nosotros también. ¿Y qué está pasando? ¿Qué estamos encontrando en el poblado? Que muchas urbanizaciones, muchos edificios están vendiendo esto a informales, realmente a gestores que no son organizaciones reconocidas, están incurriendo en algunas conductas ilegales, porque estas personas, muchas de ellas evaden impuestos, esto tiene unos tributos, no lo están haciendo en los vehículos que debe hacerse, entonces contribuyen también a emisiones de gases de efecto invernadero, estas empresas informales no reconocen todos los costos de seguridad social a sus trabajadores, entonces están financiando una economía ilegal, irregular y con esto perturban el modelo de gestión de residuos de la ciudad. Así es que necesitamos, por favor, más colaboración por parte de todas las urbanizaciones y edificios de la Comuna 14 con la Ruta Recicla, esto es un lujo, esto solo lo tiene Medellín y sería una frustración nosotros tener que, luego de este piloto, esto es un piloto, tener que decirle a la ciudad no va más la Ruta Recicla porque la comunidad del poblado no colaboró, que siempre pensábamos que la comunidad del poblado era la que le podía aportar un buen ejemplo al resto de la ciudad porque la teníamos con una densidad apropiada, porque las urbanizaciones podrían hacer ese trabajo más fácil, pero no nos están dando buena respuesta. Ustedes después del poblado la Ruta Recicla, si tiene éxito, empieza a montarse, a operarse en las otras comunas. Sí, la idea con la Ruta Recicla es que salgamos adelante todos con éxito en ella para que esto pues muestre como sus resultados ambientales, realmente esto no tiene unas aspiraciones económicas considerables, buscamos que sea sostenible, pero luego de esto, que obviamente lo que buscamos es que esto nos llegue al relleno, luego de esto entonces nos vamos para el centro, para Belén, para otros barrios y otras zonas y comunas de la ciudad en alianza con las organizaciones de recuperadores. Usted ahorita hablaba de algo bien importante y es identificar muy bien a las personas que están trabajando formalmente, pero para una persona del común, para el ama de casa, para la empleada doméstica que de pronto nos está viendo, está diciendo, ah, pero ¿qué importa? Pobrecito el otro que también necesita qué comer, el que pasa con la zorra y necesita llevar las cositas para llevar un mercadito a la casa. ¿Por qué no le hacemos entender a la gente un poquito más básico, más fácil, que es importante para todos, que todos ganamos cuando le estamos apostando a la formalidad? Sí, muy sencillo, miren, esas personas que ustedes las ven de pronto con una cierta situación precaria, recuperando material, que están haciendo esa labor tan importante, no hay ningún problema, entreguenle el material a esas personas, algunos hacen parte de organizaciones de recuperadores, otros no, pero ese no es el problema, al contrario, ellos son los que siempre han estado haciendo la tarea. Lo que no deben hacer es, hay unas actividades de compra, venta de material que están llegando en unos camiones de no muy buenas condiciones, están llegando a las urbanizaciones a comprarle el material a las urbanizaciones, algunas urbanizaciones nos hemos enterado que ni siquiera saben de eso, sino que eso es un negocio que montan algunas personas de oficios varios, porteros, entonces, ojo, organicen eso porque incluso están evadiendo impuestos. ¿Y se debe denunciar a dónde? Lo ideal es que llamen y corrijan esta práctica y llamen a la línea amiga de Envarias o a alguna de estas organizaciones, insisto, la línea amiga de Envarias, 444-5636, y nosotros podemos entonces establecer si es que no se acomodan al horario de la frecuencia, que es bien generoso porque por cada edificio, casa del poblado estamos pasando dos veces a la semana. En países europeos, que son los que llevan la vanguardia en reciclaje, pasan una vez a la semana, nosotros estamos pasando dos veces a la semana, entonces nos llaman y acordamos la recolección si es que necesitan alguna logística o algún horario especial, pero estoy seguro que todos se pueden acomodar a los horarios que ofrece hoy la Ruta Recicla en la Comunidad. Dos cositas, entonces, los recicladores independientes que hay por ahí, eso no va contra ellos. No, eso no, esos son nuestros aliados, son los aliados del medio ambiente, a ellos siempre debemos ayudarles. Y una pregunta que puede surgir en muchos ciudadanos es, ¿esto aumentará la tasa de aseo? No, esto realmente no aumenta la tasa de aseo de conformidad como está definido el servicio del aseo en Colombia, porque incluso a lo que quiere llegar el modelo como lo diseñó la Comisión de Regulación es que efectivamente al hacer un aprovechamiento mayor hay unos costos que se empiezan a evitar en el modelo y eso se lo debe uno empezar a trasladar al usuario. Entonces, como mínimo de entrada, se pueden llegar a ser acreedores hasta el 4% de reducción en algunos componentes de la tarifa de aseo. Entonces, el modelo en Colombia, desde la norma, está bien pensado. Necesitamos es que entre todos sí colaboremos y estos residuos se los entreguemos a las organizaciones de recuperadores que están formalizadas o a la ruta reciclada en varias. ¿Qué otras recomendaciones podemos tener cuando volvamos a los puntos limpios? Cuando vamos a los puntos limpios, uno como ama de casa tiene que organizar, tiene que llevar bolsas, etcétera. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a las personas para que lleven a los puntos limpios los materiales? Bueno, allí se pueden acercar tranquilamente de lunes a sábado, de 7 a 5 de la tarde estamos atendiendo. Pueden llevar no solamente todos estos materiales que hablamos y se nos olvidaba uno muy importante, medicamentos vencidos. También estamos recibiendo medicamentos vencidos. Eso le iba a preguntar. Sí, eso es muy importante y se los estamos entregando a los gestores especializados en el país, que son los únicos que tienen licencia para eso y les dan la destrucción y el tratamiento final. Pero también pueden incluso llevar material aprovechable para meterlo en la cadena del aprovechamiento. Entonces, no, no hay una complejidad mayor, se acercan allí en los horarios que son, nos entregan los materiales para que esos materiales no vayan al residuo ordinario y entre todos se van a sentir ustedes parte de esta tarea ambiental tan importante y a la ciudad como tal le vamos a ayudar bastante. Entonces, ¿los medicamentos a dónde van específicamente? Los medicamentos tienen, según su composición, tienen un tratamiento especializado. Son empresas que hacen parte también del grupo Retorna, de la ANDI, con quien estamos trabajando y esto va a unos laboratorios especiales porque muchos de esos componentes tienen un aprovechamiento. Entonces, vuelven y en la cadena química recuperan ciertas bases, ciertos sustratos químicos para poderlos volver a reincorporar a los ciclos productivos. Pero eso pues con unos estándares de calidad de lo que es y debe ser reutilizado. Lo que no, se da una disposición final que es ya se va, se hace una desactivación, unos encapsulamientos y van a celdas de seguridad a disposición final. Entonces, con nosotros pueden confiar de que está absolutamente guardada la cadena con estos gestores. Bueno, mis queridos amigos de la Comuna 14 del Poblado, mucho cuidado porque estamos en un programa piloto y si este programa piloto no funciona, se nos daña esta ruta. Les voy a contar entonces que el martes de 6 de la mañana a 2 de la tarde tenemos Patio Bonito, el diamante número 2, Alejandría, el castillo y los balsos número 2. Estamos aprendiendo a reciclar, pero de una manera más segura para nuestra ciudad. Volvemos a Pariweleando con Voz después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con Voz. Puntos limpios y rutas reciclas, servicios nuevos en varias Grupo EPM. Ese es el tema esta tarde aquí en Pariweleando con Voz. Doctor Jorge Lenín Urrego, gerente de Envarias. A ver, hombre, para que no nos confundamos con estos dos servicios, los puntos y la ruta recicla. En la ruta recicla yo no puedo, no debo entregar aceites, desechos peligrosos. No. Ni a los puntos limpios debo llevar cosas que se reciclan. No, sí, allí sí. Ah, ese sí. A ver, expliquemos bien eso. Entonces, la ruta recicla solo es para material reciclable. Y solo para la Comuna 14 en este momento, porque es un programa piloto. Y por ahora solo para la Comuna 14. Entonces, pasan dos veces a la semana por cada uno de los barrios de la Comuna 14, toda la zona del poblado, y usted allí entrega material reciclable. Reciclable. ¿Cierto? No peligroso. No peligroso. Es lo que es el papel, el cartón, el archivo, el vidrio, los envases, las latas limpios. Ay, doctor, discúlpeme. Por ejemplo, los empaques del mecato. Yo, la verdad, como mamá, no sé si eso se recicla o no. Yo a veces lo dejo, otras veces no. Eso sí se debe reciclar o no. Y si está limpio, entréguenos todo el material plástico que tengan. Nosotros nos encargamos. Si no es reciclable, al final le damos otra destinación. No hay problema. Entonces, ruta recicla, solo material reciclable. En los puntos limpios, allí llevan, pueden llevar material reciclable si quieren también. Pero el punto limpio, básicamente, tiene su sentido. Es un punto donde las personas pueden llevar todos aquellos residuos que son peligrosos. Las bombillas, el aceite usado, las baterías, las pilas. Vidrios. Luminarias. No, el vidrio es reciclable. El vidrio lo recibimos como reciclable. Medicamentos usados. Eso nos lo llevan a los puntos limpios. Y el punto limpio grande, que va a ser como el polo de desarrollo del centro, que es el que tenemos ubicado, que acabamos de inaugurar, acá en San Juan, entre Palacé y Bolívar, en la mitad prácticamente de dos estaciones del metro. Pero también le sirve mucho a las personas del sector comercial del centro. Entonces, ustedes tienen unos aliados. ¿Tiene que ver esto, entonces, la ANDI, por ejemplo, con que reciclen el material? Por ejemplo, las llantas van, usted me decía, a dos plantas donde reciclan las llantas, se vuelven a utilizar. Me imagino que así es el vidrio, se van para las plantas recicladoras de vidrio, para las plantas recicladoras de plástico. ¿Cómo funcionan ustedes con la ANDI o con Ecogras o con ASEI? Es decir, ¿ustedes le venden eso a estos aliados? No, nosotros no le vendemos a ellos eso. Esto es una alianza que tenemos, en principio, que hace parte de las políticas de sostenibilidad de todas estas empresas. Entonces, nosotros, por ejemplo, todas las pilas, las baterías, las luminarias, las llantas, se las entregamos a cada uno de los gestores que alberga el grupo Retorna de la ANDI y ellos, entonces, le dan la cadena especial y el tratamiento a cada uno de los residuos. Pero eso no tiene ningún costo. Hay una palabra que a veces se escucha, y es bueno que también la escuchen los televidentes, y es los famosos residuos post-consumo. Eso es un concepto internacional, el post-consumo. O sea, aquellos residuos que luego de consumirlos, aquellos artículos que luego de consumirlos generan un residuo. O luego de usados, hay que darles una disposición especial. Entonces, por norma, a las empresas que fabrican llantas, por norma, se les exige que inviertan en modelos que se le pueda dar un tratamiento a la llanta usada. Similar, las empresas que fabrican luminarias, entonces, por norma, ellos deben destinar unos recursos para darle una disposición a las luminarias y que no vayan a los rellenos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta alianza? O sea, sirviendo como aliado entre esas empresas y el usuario para que se le dé una debida gestión final a esos componentes tan tóxicos. Ustedes no se imaginan la cantidad de químicos tóxicos que tiene una luminaria, una batería de plomo, una pila. Entonces, en varias, lo que está haciendo es el puente logístico entre el ciudadano para que el ciudadano se pueda sentir y actuar de manera responsable en términos ambientales. Hacemos ese puente entre el ciudadano y estos gestores que, por obligación legal, deben hacer eso. Los aparatos viejos, televisores, computadores, todo eso se considera material peligroso. Sí, señor. Ellos tienen, aparte de las carcasas en plástico, las carcasas metálicas, tienen unos componentes de unos metales pesados con una toxicidad muy alta. Entonces, también están dentro de la gama de residuos post-consumo y también los estamos recibiendo en el punto limpio de San Juan y se los estamos entregando a estos gestores. Y también llamando entonces a la línea amiga 444-5636, me imagino yo. Si llaman a la línea amiga, allí en la línea amiga ustedes pueden contratar todos los servicios de en varias y hablando de este tipo de residuos como más voluminosos, pueden solicitar el servicio para la recolección de colchones, muebles, enseres y también escombros. Oiga, hombre, esto de la separación de los residuos se va como ampliando, ¿no? Antes era como dos bolsas donde uno echaba la comida y el resto en otra, pero ahora hay como que hay que pensar, a ver, en un recipiente para lo peligroso, en otra bolsa la comida, en otra los papelitos menudos, como dice Natalia, el mecato, las servilletas, el papel higiénico. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cuál es el consejo ahí? El mundo se volvió muy complejo en términos de contaminación y eso le ha traído una complejidad al ciudadano para poder saber uno qué hace. Es muy chistoso porque el mundo se viene enfrentando a un dilema y es cuando usted ve una gama de cinco o seis contenedores de diferente color, la persona se enloquece viendo esa diversidad, ¿cierto? Entonces, incluso eso se está replanteando hoy en el mundo para que las personas puedan hacer más fácil su tarea y sentirse ambientalmente responsable. Hoy, básicamente, uno puede decir, vea, separe de una forma muy sencilla. Lo que es el residuo ordinario que usted ve que no es reciclable, ese va en un solo residuo. Más adelante vamos a pasar a otra dimensión que la idea es recuperar todo el residuo orgánico, las cáscaras, todas las sobras de comida, pero para allá vamos. Por ahora no. Por ahora, ¿qué deben hacer las personas? En un recipiente aparte, el material reciclable o aprovechable, el que hablábamos, el papel, el plástico, el vidrio, las latas. En otro, el que es el ordinario, que no tiene un aprovechamiento como tal, que ese también lo recoge en varias en la ruta del ordinario. Y aquellos otros peligrosos, el aceite usado, la luminaria, la pila, la batería, el medicamento vencido, el tarrito de baigón que se le acabó, perdón la marca, el fungicida, pues su insecticida doméstico, todo eso, los lleva a un punto limpio, que nosotros allí le damos la debida gestión con todos nuestros aliados del grupo Retorna, con ACI, con Sistema Verde. Entonces son como cuatro cosas. Son cuatro cosas. Incluso, miren que ahorita también mencioné yo para escombros, que la gente cree que el escombro puede ir a cualquier lado. Y el escombro nos hace unos daños muy fuertes. Por ejemplo, antes se acostumbraba que la gente entregaba escombros al carro de la basura y el carro de los residuos se daña, todo el sistema de compactación hidráulico con los escombros. Y lo que usted mencionaba ahora, Luis, el tema de las inundaciones, los grandes factores de riesgo, generadores de riesgo que hay para las inundaciones en nuestras ciudades, es la mala disposición de escombros en quebradas y en espacios públicos. Si les pedimos el favor a todas las personas que recogen escombros, a los recicladores, por favor, no los tiren en cualquier parte. Deben ir a puntos específicos, a los puntos limpios, o comunicarse también con en varias y ver cómo lo podemos hacer entre todos. Porque es verdad, pasamos por muchísimas quebradas y no vemos sino escombros y ya hemos visto cómo nos está afectando, no sólo en Medellín, sino en el mundo, todo el medio ambiente. Quiero hablar, doctor, sobre Ecogras, la recolección de aceite usado. Ellos son una empresa que está trabajando con ustedes como aliados. Háblanos un poquito de ellos. Sí, Ecogras es una empresa antioqueña pionera a nivel nacional en el tratamiento de los aceites usados. Es muy importante la gestión que ellos hacen porque no solamente tiene el efecto ambiental, sino que en términos de reutilización, cuando se le da una debida gestión al aceite usado, vuelve a reincorporarse como un combustible que no es tan contaminante como tal. Entonces, con Ecogras, ¿qué hacemos? Habilitamos toda nuestra logística para que las personas lleven el aceite usado, lo llevan en una botellita tapado y nosotros entonces se lo entregamos a Ecogras, que ellos, como les digo, son líderes a nivel nacional en el tratamiento de los aceites usados. ¿Por qué lo estaban vendiendo? ¿Ustedes se dieron cuenta que las personas estaban vendiendo el aceite y lo reusaban o cuál era el negocio que tenían? Hay que tener mucho cuidado con eso porque lastimosamente, como esos aceites quemados ya utilizados, hay personas inescrupulosas a veces de algunas ventas estacionarias de comida que no cumplen las normas de manipulación de alimentos y vuelven y acceden de manera fraudulenta a estos aceites. Se han identificado redes en la ciudad y en todo el país dedicadas a comprar aceites quemados. Los maquillan agregándoles algunos aditivos para que de pronto tenga una coloración más presentable y se los venden a expendedores de alimentos o quienes elaboran alimentos que no cumplen con normas de higiene y manipulación de alimentos y esto es supremamente dañino, tóxico, cancerígeno para la salud de las personas. Entonces, también es muy importante eso, que no lo entreguen para nosotros darle la cadena que es. El caso es que mucha gente todavía no recicla, no separa nada y mete todo en el mismo costal reciclable y no reciclable, desechos orgánicos, bueno, cáscaras, todo eso. ¿Qué hacen varias con eso? ¿Cómo lo tratan? Tienen que ir a... Es un trabajo adicional, es el que tienen que hacer para poder separar eso o eso ya se queda así. No, el material que llega a la ruta recicla, como les contaba, va a una estación de clasificación que tenemos acá en Itagüí con nuestro aliado socia y allí, como el material viene de una ruta selectiva, viene en mejores condiciones. El nivel de rechazo de nosotros de la ruta recicla no llega al 15%. Eso es lo importante de tener esta logística. Ya el otro residuo ordinario, el que va al relleno, ese hoy no tiene una cadena previa de separación o un tratamiento previo de separación. Como llega, como nos llega a nosotros, va al relleno. En este momento venimos nosotros al interior del grupo EPM estudiando la viabilidad económica de varias alternativas para hacer unos aprovechamientos antes de llevar al vaso de disposición del relleno sanitario y lograr, como lo arrojan algunas cifras a nivel internacional, ese material ordinario que llega al relleno puede llegar a tener unos aprovechamientos de reciclable hasta el 15-17%. Luego, parte de ese otro material se le hacen unos tratamientos, unas deshidrataciones para quitarle un poco el contenido de agua y de ahí se genera lo que se llama el combustible derivado de residuo. Con eso se pueden alimentar hornos, por ejemplo, para la industria cementera. Y ya el resto sí habría que darle una disposición final, pero estamos hablando que podríamos llegar a reducir hasta casi el 70% del material y eso le aumentaría la vida útil al relleno y obviamente el efecto ambiental es bastante importante. Gracias, doctor. Mucha atención, entonces, Comuna 14, El Poblado. Los miércoles de 6 de la mañana a 2 de la tarde tenemos Altos del Poblado, Las Lomas número 1, La Florida, Las Lomas número 2. Estamos pariweleando con vos. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y continuamos Pariweleando con vos y estamos hablando de Punto Limpio y Ruta Recicla en Varias. Estamos viendo cómo desde en Varias el grupo EPM, otros aliados, están trabajando bien fuerte para que aprovechemos mejor el reciclaje que nosotros todos los días tenemos en nuestras casas, en las empresas, en todas las áreas de la ciudad, en los establecimientos comerciales. Entonces, ¿cómo reciclamos? Ya hemos visto, hemos visto también cómo se está tejiendo esta red. Y hemos visto también algunos días de la Ruta Recicla, que solamente en este momento es un programa piloto para la Comuna 14, El Poblado. Y entonces, el jueves de 6 de la mañana a 2 de la tarde, esta ruta pasa por El Tesoro, Los Naranjos, San Lucas, Los Balsos número 1. Se me quedan algunos lugares para visitar, para hacer esta ruta. Y diga el viernes de una vez. Ah, pero le iba a decir a él dónde podía encontrar la información, pero bueno, se las digo de una vez. No, me falta todavía viernes, sábado, me falta todavía una página. Entonces, ¿sabe qué, doctor? ¿Dónde pueden buscar esta información? De pronto otras personas no vieron el principio del programa. ¿Dónde pueden encontrar estos horarios para que la Comuna 14 se pongan las pilas en Medellín? Natalia, en nuestra página de Envarias, la página web www.envarias.com.co, ahí encuentran toda la información relacionada con la ruta recicla, los horarios, las frecuencias. También pueden visitar nuestras redes. En nuestras redes permanentemente estamos motivando para que participe muy importante esta iniciativa, muy importante que se luzca el poblado entregando el material aprovechable a la ruta recicla Envarias. O sea, discúlpeme, Luis, cuando las personas de pronto no saben cómo reciclar y se quieren comunicar, no solamente está el teléfono, que hay veces es tan difícil, los jóvenes trabajan más fácil desde las redes, que se comuniquen por medio de las redes. ¿Ustedes le responden? Sí, en las redes estamos permanentemente mostrando cómo es que lo deben hacer. Recuerden que nuestro validador grande de esta ruta fue Rigoberto Urán. Rigoberto Urán nos dio unas piezas muy bien hechas, muy claras de cómo hacer el aprovechamiento, cómo separar, cómo entregar. Entonces, en nuestras redes, en la página web, está toda la información, o en la línea amiga, el 444-5636, también nos pueden llamar, ahí les damos toda la información. Doctor Urrego, los puntos limpios, ¿todos son fijos o hay móviles? Tenemos tres móviles, uno fijo. Vamos con tres móviles más, o sea, que vamos a quedar cerrando mayo con seis móviles y uno fijo, y terminamos el año con otros seis móviles más, o sea, 2018 termina Medellín con 12 puntos limpios móviles y uno fijo. Una red. Una red. Entonces, 2018 termina con esta red muy organizada, pero ustedes, ¿qué metas tienen? De pronto ya tienen 7 mil llantas aproximadamente, que han entregado en casi 15 días. Para 2018, más o menos, ¿cuánto están esperando? Llantas, vidrios, ¿tenemos de pronto una aproximación? No, es difícil establecer, hay cifras de cuál es la generación que tiene la ciudad. Lo que pasa es que me hace recordar algo muy importante, y es nosotros también estamos en el deber de hacer el llamado a las personas a que debemos reducir la generación, ¿cierto? Es decir, uno de los puntos esenciales en la gestión responsable como ciudadano, es reducir el consumo. Dejemos de estar comprando tanta cosa, dejemos de estar generando tanto residuo, reutilicemos las cosas. Que usted se compró unos tenis muy bonitos y le llegó una caja muy bonita, guarde esa cajita, en esa cajita usted puede guardar otras cosas. O cuando usted va al mercado, ve uno que las personas llegan a la zona de verduras y frutas y se pegan de ese rollo de bolsas y sacan 10, 15, 20 bolsas, ¿para qué? No haga eso, eso es un gran daño ambiental. Coja una bolsa grande y con despacio, sin afán, se va y pesa cada una de sus verduras o de sus frutas que puede llevar a la caja. Entonces, hay que reducir el consumo, hay que reutilizar lo que tenemos y que puede ser reutilizable, y hay que reciclar. ¿Cómo lo hacemos? Entreguémosle a la ruta reciclada en varias o a una organización de recuperadores. No hay legales e informales que hay en el mercado y que son simples intermediarios, se están exponiendo porque no están realmente dándole una vida legal, están evadiendo impuestos con estas ventas que están haciendo. Hay legales, hay informales y así lo que le están haciendo es un daño a la ciudad. Además de las llantas, hay otros residuos de los vehículos, ¿eso también se entrega en la ruta o al uso? No, en los puntos limpios estamos recibiendo, hablando de vehículos, sería específicamente el tema relacionado con llantas y baterías usadas. Creo que tenemos que dar un mensaje muy importante porque a veces la gente piensa, ah, ¿qué importa que nos lleve la bolsita al mercado? ¿Qué va a servir que yo ayude? Pero cuando le decimos a la gente, cambie usted, una sola persona se aporta un granito de arena y nos va a servir muchísimo. Si podemos dar ese mensaje a cada persona que nos está viendo, que se está conectando hoy aquí en Telemedellín, en Paribuileando con vos, que de verdad sí lo necesitamos a usted, que de verdad esa bolsita que usted lleva, que esa encartadorcita, que hace un poquito de manicomio en la casa, como decimos ahí, todo este montón de bolsas, el revolcadero que me está haciendo, esa bolsita nos está ayudando a todos. Que reciclar entonces ese, no usar vasos plásticos, reciclar el papel, reciclar los cartones, sí nos ayuda a todos. Recoger las pilas y no tirarlas, como las tirábamos antes, es que claro, yo las he tirado, sí nos sirve a todos. Entonces, que usted nos dé el mensaje con muchísimas ganas, con muchísimas fuerzas, para que todos nos comprometamos. Sí, el mensaje es muy claro, miren, todos los ciudadanos, tenemos deberes, no solamente tenemos derechos, sino deberes, y nos podemos sentir responsables, ambientalmente, con comportamientos mínimos, prácticos, lleve su bolsa al mercado, no solamente está ayudando al medio ambiente, sino que se está ahorrando unos pesos, porque por cada bolsa, le están cobrando, pero miren ustedes, los océanos inundados, de plástico, el tema del pitillo es muy importante, no usemos pitillo, a no ser, que ya estoy viendo de nuevo, los pitillos de papel, que ese sí tiene un tratamiento, pues, más fácil, frente al pitillo de plástico, entonces, es muy sencillo, hay que reducir el consumo, reutilizar lo que podamos reutilizar, y por favor, separen los residuos aprovechables, entréguenlo a la ruta recicla, y así se va a sentir usted responsable con el medio ambiente. Rigoberto Urán estuvo en la campaña de la ruta recicla, ¿es porque la bicicleta tiene algo que ver o con la ruta? Rigoberto es una persona que es muy sensible con los temas ambientales, y que obviamente cuando le hicimos la... Ah, es por Rigoberto mismo. Rigoberto Urán, sí, le hicimos la invitación de esta campaña, y inmediatamente dijo que sí, que nos acompañaba por ser Colombia, por ser Medellín, y por ser un tema ambiental, incluso hay unos videos que él muestra, donde él por allá entrenando, hace algunas tomas de quebradas en las carreteras, y ve la cantidad de residuos, porque es que estos residuos, que hoy nos los entregamos a la ruta recicla, terminan por allá en una quebrada, en un río y en el mar. Pues es que Rigoberto hace unas rutas, y nosotros estamos hablando entonces de la ruta recicla, y de los puntos limpios. Muy bien. Muy bien, sí señor, entonces nos vamos despidiendo, y primero que todo despedimos a Jorge Urrego, gerente de En Varias Grupo EPM. Doctor, muchísimas gracias por parivelear con nosotros. No, Natalia, Luis, muchas gracias a ustedes, muy importante este espacio, para poder transmitir este mensaje tan importante. Y a ustedes los esperamos mañana, aquí en Pariveleando con Voz, un programa para saber por dónde va el agua al molino. Au. 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 Au.